¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo de favoritos. Hacía muchísimo tiempo que no he enseñado mis productos favoritos. Y es que últimamente os he estado enseñando el maquillaje que me estoy haciendo a diario. Pero es verdad que lo que son los productos esenciales que suelo utilizar a diario, hay muchas veces que suelo cambiar u otras veces que suelo utilizar lo mismo. Últimamente estoy utilizando muchísimos productos, intentando variar. Pero es cierto que siempre, siempre vuelvo a los mismos porque son los que más me gustan y son mis básicos. Así que os voy a enseñar mis favoritos de mayo. En los labios llevo Gauche Mon Amour, no sé si se pronuncia así, pero yo le pongo intención. De NABLA, me encanta. O sea, es la primera vez que lo estoy probando y me encanta. Así que os dejaré un vídeo muy prontito. Lo primero que os voy a enseñar es que, bueno, como sabéis me aclaré el pelo. Entonces tengo el pelo más delicado, más áspero, un poquito más seco. Así que estoy intentando hacer todo lo posible para que mi pelo vuelva a la normalidad. Bueno, para rehidratar mi pelo, mejor dicho. Y lo primero que os voy a enseñar y es mi básico que utilizo todos los días. No me puedo lavar el pelo si no lo tengo porque realmente se me nota mucho la diferencia. Es decir, cuando no lo utilizo y me lavo el pelo, me lo seco, me lo peino y todo, me tengo que lavar el pelo varios días después porque mi pelo no está suave, no está limpio, no está, no sé. No me gusta la sensación. Hoy os estoy hablando del Unique One. El mío está súper sucio porque, bueno, se le pegó, se derramó algo, algún producto en mi cajón y se me pegó un papel. Así que, bueno, es el Unique One. Son 10 efectos reales que repara el pelo, te da brillo, controla también el encrespamiento. Este producto me encanta porque, bueno, es como si fuera un acondicionador sin aclarado. He probado el de Sally Hansen y probé este que fue una de las recomendaciones que me hicieron en un evento de vlogger que hicimos. Entonces me recomendaron mejor este. Este es un producto que me ha encantado. Es como un acondicionador sin aclarado cuando sales de la ducha. Yo me suelo dejar la toalla si me da tiempo, 90 minutos, media hora, para que se vaya toda la humedad. Y ya luego me echo un poco en todo el pelo, tanto por dentro como por fuera. Y me lo cepillo. Ya una vez me lo cepillo y ya me seco el pelo. Entonces esto es un producto básico, muy muy básico. Porque lo que va a hacer es desenredármelo, hidratármelo, evitarme el encrespamiento. Así que es un producto que me está encantando. Ya me queda poquito. El producto en sí es como si fuera una cremita. ¿Veis? Y cuando... Por eso hay que poner poquita cantidad. Porque si ponen mucha cantidad puede que se te apelmace el pelo y no va a quedar bien. Pero es un producto que de verdad yo recomiendo si tenéis el pelo largo, corto. Si sufrís de pelo seco como el mío. Si lo tenéis normal. Os lo recomiendo porque es un producto muy 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 bueno. Otra cosita de tratamiento que os voy a enseñar. Esta no es para el pelo sino para el rostro. Es mi protector solar de Fresiderm. Esto lo he enseñado en todos todos los vídeos porque como sabéis yo estaba tomando un tratamiento resecante de la piel. Y necesitaba utilizar siempre a diario un protector solar para que no me diera el sol porque me podían salir manchas. Entonces me podía dar el efecto contrario. Tuvimos un evento que os voy a dejar el enlace en la cajita de información de la entrada al post que hice sobre este producto y el otro que nos regalaron. Yo estoy completamente obsesionada, enamorada, loca por este protector solar. Es una auténtica pasada. La textura es como la de una prebase para que os hagáis una idea. Es muy muy sedosita pero es libre de parabenos. Es un protector solar de 50 que a mí me viene de lujo porque la verdad yo necesito cuanto más mejor. Y lo que más me gusta es que yo puedo utilizarlo antes de la base de maquillaje. O sea yo me pongo esto y me pongo mi crema hidratante, mi base de maquillaje y no siento la piel pesada ni nada. Por eso me gusta porque realmente te da la ligereza en la piel para que puedas aplicarte tu base de maquillaje y no se sienta pesado. En el post que os hablo sobre estos productos os digo la farmacia que es. Yo solamente lo he encontrado ahí. He ido preguntando en algunas otras pero no lo tenían todavía o ni lo conocen. Así que bueno yo lo compré ahí y seguramente en cuanto se me acabe volveré a repetir con este producto. El precio ronda los 20€ aproximadamente. Otra cosita que os enseño es la Strobe Cream Hidratant que es de MAC. Al principio yo quería la que es liquid, o sea la Strobe Liquid pero no la tenía ni en ese momento probé este y me gustó. Pero estoy encantada con esta crema hidratante que lo que tiene son micropartículas iluminadoras que son una pasada. O sea queda precioso, te hidrata, se siente muy bien en la piel. La verdad es que es una prebase bastante buena que te prepara la piel para la base de maquillaje y a mi que me encanta toda la piel luminosa. Bueno ya lo sabéis, me encantan las pieles luminosas y que se vean muy vivas. Me encanta para ponerla en todo el rostro y luego para hacer un poquito más de hincapié pongo otro iluminador en algunas zonas concretas. Hoy no la llevo, hoy llevo solo un bronceador pero la verdad es que me encanta. Es una de mis favoritos, o sea es mi crema favorita que seguramente repetiré siempre que se me acabe. Y además es que me encanta la textura, es súper cremosita y el olor también me encanta, no sé. Me gusta mucho, mucho, mucho. En cuanto a iluminadores os voy a enseñar dos pero lo que quiero enseñaros es simplemente el concepto de iluminador que es lo que más me gusta. Os voy a enseñar estos dos, adoro los iluminadores líquidos, o sea me estoy volviendo una adicta. Os voy a enseñar estos dos que son los que más me gustan, tengo el Glisten Me de Sleek y el High Beam de Benefit. Me encantan, la textura es muy cremosita, no llega a ser muy muy líquida, es más bien tirando a gel, más cremosita. Y me encanta para ponerla en todo el rostro o mezclada con la base de maquillaje o ponerla solamente en la zona donde decide el sol. No sé, para mí, de verdad es que yo estoy completamente adicta a estos productos. Tanto para mezclarlo con la base de maquillaje como ponerlo como de prebase también. La verdad me encantan. Y me quiero hacer con los de NARS que están ahí todos los días, me llaman, me llaman, me gritan. Pero bueno, seguramente este mes o el que viene caerán, porque sí, es básico, es un ley de vida. Vamos a caer todas. Así que os enseño estos dos que me encantan y como me encanta tanto la piel, me gusta tantísimo la piel iluminada, pues es un producto muy básico que tiene que estar en mi necesidad. Como me gusta tanto la piel iluminada, últimamente estoy haciendo solamente lo que veis en el rostro. Llevo base de maquillaje, marco un poquito el contorno de forma muy muy sutil y me pongo bronceador. Y así todos los días porque me encanta, porque no sé, me vuelve loca. Entonces os voy a enseñar en este caso dos bronceadores, pero tengo otro que ha llegado hace poquito, que voy a enseñar en el próximo haul. El primero que os voy a enseñar es un iluminador realmente, porque está hecho como para iluminar. Es un face and body highlighted y ese es en el tono bronze baby. Es de sleek y me encanta, porque me encanta. Tiene cinco colores diferentes que normalmente he intentado utilizarlos por separado y tiran todos a rosita. Veis que como tira la piel, tiran todos a rosita. Esto es lo que llevo hoy en todo el rostro, o sea, lo llevo tanto de bronceador como de sombras de ojos. Llevo lo que son los tres tonitos más oscuros en todo el párpado móvil y para iluminar un poquito estos dos. La verdad es que es un producto que me encanta, que no me canso utilizar, porque es muy cremosito, muy pigmentado, se trabaja muy bien con muy poquito que coja, ya te pigmenta. Y la verdad es que es una pasada. Es un bronceador que siempre he enseñado, que creo que el año pasado también os enseñé, porque de verdad es que estoy obsesionada. Es precioso, tiene un brillito dorado muy muy bonito y como tiene ese toque rosa, no hace falta ni ponerte colorete ni nada, directamente te pones esto, te broncea y te da también un aspecto de buena cara, o sea que yo estoy encantada. Otro que os quería enseñar es el Beach Bunny de Too Faced. Este también tiene cuatro colores y bueno, es un poco más, tira un poco más a tierra que el otro. Este queda como más, menos brillosito, menos rosado, este es más bronce, no más tirando bronce. Los colores son preciosos y también los he utilizado para el maquillaje, para las sombras de ojos y la verdad es que me encanta. Yo creo que si tuviese que llevarme un kit muy básico, muy básico de maquillaje, me llevaría una máscara de pestañas, la base de maquillaje. Y la base de maquillaje me sirve para corregir ojera y todo. Y este bronceador porque al tener los cuatro tonos puedes utilizar este para todo el párpado móvil, este para la cuenca, este si quieres para darle un toque de brillito al párpado o este también para todo el párpado móvil. La verdad es que me encantan. Es un producto que al tener tantos colores puedes jugar mucho, puedes tanto broncearte como hacerte un look de sombras rápido. Y la verdad es que a mí como me gustan tanto los tonos bronce, los tonos marroncitos, así ahora para esta temporada, para verano, para la primavera, pues la verdad es que me estoy aficionando muchísimo a estos productos. Y la calidad de los productos de Too Faced en general, ya no solo este, es buenísima. Son súper pigmentados, no son nada polvorientos, son súper cremosos. La verdad es que yo estoy encantada con todos los productos de Too Faced que he probado hasta el día de hoy y me encantan porque son una pasada. En cuanto a brochitas, os voy a enseñar una solo que es la que más estoy utilizando este mes para todo en general. Y esta mofeta de Elf, Elf es una marca muy muy económica que podéis comprar a través de internet porque creo en España no tienen tienda física, a lo mejor que vendan en alguna tienda concreta, pero creo que no tienen, es solamente por internet. Y la verdad es que todos los productos de Elf son muy muy baratitos y las brochitas van bastante bien. Yo he probado tanto las de mango blanco como estas y la verdad es que me gustan muchísimo. Me gustan mucho tanto para el corrector de ojera, para la base de maquillaje, para el contorno, para el bronceador, para iluminar, para todo. La verdad es que al ser tan chiquitita, te permite jugar mucho con ella y no sé, utilizarla para cualquier producto o forma que quieras dar. Y al tener ese precio tan baratito, pues quieras que no puedes probar más cositas y la verdad es que va muy muy bien y la calidad pues me ha gustado mucho. Ya me quedan tres cositas por enseñar. Os voy a enseñar primero lo que me queda de ojo y ya luego enseño los dos de labios. Para el ojo os voy a enseñar, lo he enseñado ya varias veces, pero bueno, vuelvo a enseñarlo porque me encanta. Me encanta, me encanta. Y es Roller Lash, la máscara de pestañas, Roller Lash de Benefit. Me encanta, o sea, es mi producto indispensable. Ya os decía que yo necesito base de maquillaje, máscara de pestañas y bronceador y algo para los labios, así le damos un poquito de vidilla. Pero normalmente suelo utilizar eso. Si no me apetece mucho maquillarme, me pongo la base de maquillaje, máscara de pestañas y bronceador y adiós porque es que, no sé, para mí es lo más rápido, lo más cómodo, lo que queda mejor. Y vas mona, vas arreglada y llevas muy poquito. Y este en sí es mi máscara de pestañas favorita de todas las que tengo que ya os hice un vídeo sobre mi máscara de pestañas. Os dejo el enlace en la cajita de información. Esta es mi máscara de pestañas por excelencia porque te curva muchísimo las pestañas, te la alarga, te la deja muy separadita, te abre mucho más la mirada, quedan todo el día intactas, o sea, te aguantan todo el día así con la curva, no se va cayendo ni nada. Y también tiene provitamina B5 para cuidar la pestaña, o sea que a mí me encanta. Yo he probado muchísimas máscaras de pestañas y la que no me canso utilizar o que un día no sé qué máscara de ponerme, máscara de pestañas ponerme, pues yo agarro esta, me la pongo y voy tan feliz de la vida. Y para los labios voy a enseñar dos productos, el primero de ellos que os voy a enseñar es un bálsamo de EOS, en concreto os enseño este porque es el que más me ha gustado, lo he abierto hace muy poquito porque tenía otro abierto que era el de... el de fresa. Pero es que este es una auténtica pasada, o sea, es el de menta y me encanta porque cuando tú te lo pones te da ese picorcito de la menta que me encanta. Los bálsamos de EOS hidratan muchísimo para llevar en el bolso y dar... Siempre porque yo tengo los labios muy secos, para dar pasadas, llevar en el bolso, la verdad es que es lo mejor, hidrata mucho y encima ese toque a menta que a mí me fascina pues ya es mi favorito. Y el color, el color, ¿qué puedo decir? Del color, si es mi color favorito. Y por último os enseño un labial, como veis últimamente mi rostro, mi maquillaje es piel bronceada, ojo bronceado y labio rojo porque... ¿Qué mejor que levantar el ánimo con un buen labial rojo, verdad? Aunque este no es el mismo pero siempre lo utilizo. Y mis favoritos son los Cream Lip Stain de Sephora. En este caso os enseño el tono 01 que es el rojo, que es un rojo muy parecido al que llevo pero es completamente mate. Me encantan, tienen el formato gloss pero son de acabado mate, son muy fáciles de aplicar y muchas veces no tienes tiempo de estar ahí perfilando con un pincel o lo que sea. Si tienes un poquito de cuidado te lo puedes hacer perfectamente con esto y me encanta porque te dura todo el día intacto. Si es verdad, al ser un producto tan seco el contacto con la saliva se va formando como un pellejito. Yo siempre os recomiendo que os pongáis un lápiz debajo a modo de prebase o una prebase para labios que también va muy bien y entonces os aguantará mucho más y no se os saldrán tanto las bolitas o los pellejitos. Son unos labiales que me encantan, que tengo tres ahora mismo y me echo con otro más. No sé, yo estoy completamente enamorada y de este color que es un rojo tan tan vivo, ya no tengo nada más que decir porque me encanta. Y la última cosita que os enseño no es de maquillaje, pero os la enseño porque es un favorito. Son mis super gafas del sol. Estáis ahí viendo todos los reflejos, pero bueno, esto es el detrás de cámaras que lo veis cuando uno forma las gafas. Bueno, pues estas son mis gafas. Llevo desde mediados de mayo con ellas y la verdad es que me encantan. Son el modelo, es Ray-Ban Erika. De verdad me encantan porque lo que más me gusta de todo es que no tiene patillas, o sea, las patillas vienen en lo que es la montura de la gafa. Que si a lo mejor un día te las pones aquí arriba no te va a enganchar el pelo y tampoco te va a marcar más la zona de la nariz, que yo ya la tengo muy marcadita por las gafas de ver. Así que bueno, son unas gafas que me encantan, que no sé lo que es el tamaño o todo, la formita. Estos han sido mis favoritos de mayo, espero que os haya gustado y haya servido. No olvidéis dejarme cuál es vuestro producto favorito en la cajita de información para yo también saber qué es lo que más os gusta. Y así pues también me recomendaría algunas cositas. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí otro día más. Os mando un besazo enorme y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!